La gente no lo gusta, es que el otro progrese. Él tiene que hacer, tiene que invitar porque él trabaja. Y si a ti no te gusta ni al barrio, a mí no me importa, ese es mi novio, yo me voy a ir con él. Llévese de tu madre, que tú la madre quiere bien para tus hijos. Ay, ya, mami, mira, me voy y vengo en dos días. ¡Mam! ¡Eh! ¡Mam, ya me voy! Mija, ¿para dónde tú vas? Tú me tienes preocupada. Y esa ropa. Mami, ¿qué me voy con mi novio? Tú sabes que yo salgo con mi novio. Esos ojos, esa ropa aprestada, todo. ¿Para dónde tú vas, mija? Mami, voy a salir con mi novio, yo te lo dije. Eso mucho no te conviene, mami. Me tienes preocupada, hay muchos rumores que es un muchacho que no tiene futuro, es un muchacho de malo progreso. Mami, la gente son muy envidiosas en este barrio. La gente no le gusta que el otro progrese. Él tiene carro y tiene chispeta porque él trabaja. Y si a ti no te gusta ir al barrio, a mí no me importa, ese es mi novio, yo me voy a ir con él. A mí no te conviene, mija, llévese de tu madre, que toda la madre quiere bien para sus hijos. Ay, ya, mami, mira, me voy y vengo en dos días. ¿Dos días? ¿Pero para dónde? ¿Dos días? ¿Cómo así dos días, mija? ¿Cómo así dos días? Mami, dos días, dos días, me voy con mi novio. Tú me vas a tener preocupada, mi amor, no vas a poder dormir pensando en ti, que te ha pasado algo. Mira, yo voy a ver si te aviso, yo me voy a ver, yo te aviso. Para si te doble yo estoy, para si te voy a preocupar. Ay, mi amor, pruévate de tu madre. Ya, mami, mira, tranquila. Ay, mi amor, perdón, perdón. Dime, tú me tienes una hora aquí esperándote. Apunta que fue la mamá tuya que se metió. Sí, tú sabes que ella se pone así cuando yo salgo, pero que ella se preocupa por mí. A esa vieja que se joda. Ahora, si tú te quieres quedar, quédate, que yo no tengo que dar la explicación a nadie, yo me voy. Yo no tengo contigo, no. Oh, monta ya entonces. Mami, me voy por un ratito aquí, para que el para me va a dar un dinero ahorita. Ah, está bien, mi amor. Está bien. A ver, papá. ¿Quién que tú estás? Aquí esperando, tú qué me dijiste. Eh, yo ando con la tipa ahí. ¿Tiene la vuelta? Claro, oye. eso yo lo tengo ahí mira toma pero te voy a decir algo que no se vea tu cara que se cae el negocio no tú sabes que yo soy profesional en eso cuando yo tengo la mercancía yo te la mando y ya tú sabes mira mi amor todo eso es para ti de verdad tú te mereces esto y mucho más y en la habitación que te tengo una sorpresa ve allá mi amor te gusto me encanta venga a ver lo que te tengo aquí mi amor tú eres muy especial para mí no tú sabes que a mí no me gusta verme mucho mi amor mira tú sabes yo tengo una fantasía yo quiero cumplirla contigo como así mi amor yo quiero como que nos grabemos pero eso no me va a quedar entre tú y yo yo lo borro después que terminemos eso es para yo demostrarte el amor que yo siento hacia ti pero que nos grabemos como vemos no entiendo en lo que estamos aquí compartiendo y eso eso es para que tú veas para yo demostrarte que de verdad yo te amo pero pero tú lo borrar después de verdad tú tienes que borrar y La blusa mami Yo te lo dije, que esa es la forma de nosotros buscarnos el peso, mira como nos buscamos todo ese dinero con ese solo video, eso va a funcionar, llévate de mi hija, hasta el tiro ahora, espérate, que es lo que hermanito, tranquilo, viste que eso funciona, viste que lo hice como tu me dijiste, maestro, esa muchacha parece profesional, es menos de 24 horas, eso ha vendado muchísimos países, mira, eso es lo tuyo, y hay un cariñito más para ti, Si tu encontraste otra muchacha, tu que te ve aparentón y eso, si apareció otra, buscame que yo tengo la vaina y yo te vuelvo y te lo paso, esa vaina que tu me diste hace su trabajo, maestro, eso es que se ha traído de ayer, son adivinando, yo lo que te digo es que cualquier cosa a mi no me mencione, tu no me conoces, yo te apure que yo tengo otra víctima por ahí, de que yo la consiga yo te tiro, yo lo que no quiero es problema, no me mencione a mi un problema, está bien, hablamos ahora, dale, dale rápido, Aló, aló, prima, si, tu esa rareza llamándome, Oiga, mi prima, la estoy llamando porque, tu sabes que yo estoy ahora mismo en Panamá, y yo estoy sorprendido con algo que acabo de ver de usted en las redes ¿Mío? ¿Y qué tuviste en las redes? Sí, mire mi prima, publicaron un video suyo totalmente desnuda ¿Qué? Miren, miren, oye, mira mi prima, oye, tú estabas, ya tú sabes, te vi muy rara porque yo sé que tú no eres así, esa no es tu forma, yo estoy sumamente sorprendido, y oye lo grande, fue una página internacional Ay, ¿cómo yo la busco? Mándame el link para yo verlo, ¿cómo yo busco eso? No puede ser Yo le voy a mandar el link, porque es muy fuerte, es muy fuerte las escenas que yo vi toda la cosa Sí, mire, no puede ser, mándamelo, mándamelo, pa dios velo Déjame enviártelo, por ejemplo, Dios mío No, 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 ay Dios mío, no Ay, mami, 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 qué vergüenza, mami, el novio mío, el novio mío, me grabó desnuda, teniendo relación, usó mi cuerpo y lo subió a las redes sociales, mami, todo el mundo me está viendo ¿Cómo tú permitiste que ese hombre esté grabada, que la cosa íntima era de eso? Ay, mami, él me dijo a mí que lo iba a borrar, mami, no lo borró, mándamelo Mi hija, ¿cómo? Una mujer nunca puede ser grabada intimidad Sí, mami, ahora entiendo que una mujer nunca puede permitir que la grabe la intimidad Vamos a renunciar, vamos a renunciar, así, hija, como te lo hizo a ti, te lo puedo hacer a otra, hija, mami Ay, mami, tengo vergüenza, yo no sé, ¿qué va a decir la gente? Todo el mundo lo ha visto en el video, mami, mira, mira Ay, mami, yo no sé qué hacer, mami Vamos a denunciarlo, vamos a denunciarlo Ay, no sé, yo tengo miedo, mami, denunciarlo, yo no sé qué hacer Ay, ayúdame, Dios mío, ayúdame a esa hija mía, Padre Santo, Padre Amado Te pongo así, Señor, ya hay muchos hombres malos, Señor En tu mano yo pongo esa maldad que le hizo a esa hija mía Es una mujer tan seria, honesta, de buena familia Padre, en tus manos yo pongo esa maldad que ese muchacho le engaño preso a mi hija Vamos, mami, vamos a denunciarlo Vamos a denunciarlo, vamos a denunciarlo Pues sí, nene, vamos a juntarnos en el mismo sitio para que me consiga la pastilla Oye, tengo una rubia ahí, mi loco, que está Esa sí nos va a dejar cuarto a nosotros Está todo, está todo, dale para allá Señor, rebe de encarnación, ¿verdad? Sí, sí Usted sabe que usted tiene una orden de apresamiento Por usted agarrar a una muchacha y grabarla en la intimidad Mami, míralo ahí, me engañaste, eso no se le hace No te preocupes, él la va a pagar A una mujer no se le hace eso, muchador Tranquila, mía, ya la justicia está aquí en sus manos Déjselo a Dios, por favor, tranquila, mija, tranquila Ya la justicia, déjselo de aquí que se paga todo, mija Tranquila, tranquila, aquí que se paga todo Ya está en sus manos, Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!